y enviamos este corrido a sus amigos los elegantes de Culiacán como los lobos Michael Echabalón Si no me conocen aclaro que soy muy bravo mal no se asusten por las buenas soy calmado y ni se diga que soy muy enamorado si una plebita a mi me cuadra conquistamos las relaciones importantes he ganado pocos amigos porque soy muy reservado el sexto sentido siempre lo traigo encendido y a mi mal nada la prevengo del peligro inteligencia astucia al ser muy precavido como los lobos firme piso en mi camino traje de día y de noche de vez en cuando en acertijo mi nombre les voy dejando nadie me cuenta pues he vivido bastante y lo logrado es por saber desempeñarme buenas y malas experiencias pa' contarles seguimos vivos y eso es lo más importante por mi familia me esfuerzo que nada falte porque ellos siempre serán lo más importante que no serán lo más importante y lo mejor no se asusten en mi camino y lo mejor no se asusten en mi camino Aunque estoy joven he forjado mi destino Las decisiones me han abierto los caminos Menos de treinta y he logrado buen prestigio Entre los grandes me respetan por lo mismo Allá en la línea demostré ser aguerrido Y bien a gusto yo me la paso en el kilo Con un whisky para despejar en la mente Con mi manada los quiero a todos pendientes Encerradito de confianza poca gente Música en vivo y las muchachas pa'l deleite Si anda entonado el sol mirará de frente La fiesta sigue aquí cueste lo que le cueste Desde muy plebe saqué casta pa'l trabajo Siempre movido me verán de arriba abajo Ser diferente resultó ser buen atajo Soy hombre serio yo empecé de muy abajo Traje de día y de noche de vez en cuando Y aquí es donde yo los voy a dejar pensando Música en vivo y las muchachas pa'l